Música Decía yo algo conocido porque vamos a hablar de arbolito florido y si decimos esto pues automáticamente pensamos en Jambrina y Madrid y Mario esta noche que nos acompaña como cada martes bueno pues ha querido traernos a este dúo de nuevo ¿por qué Mario? Pues porque ahora como bien has comentado comienza otra vez toda la programación del teatro principal y de una forma muy interesante que va a ser con la presentación con la puesta de largo de ese disco de este dúo que bueno pues nos trae a la memoria canciones que muchos conocíamos pero en un formato un tanto distinto Un poco diferente bueno le damos ya las buenas noches a Pablo Madrid Hola buenas Y Alberto Jambrina buenas noches chicos Que hay que saber buenas noches Bueno pues está de largo porque ya conocemos el disco seguro que muchos zamoranos lo han disfrutado y ahora lo quieren vivir en directo Si bueno la idea era ponerlo hacer un concierto hacer un concierto con lo que es el disco y bueno pues darle una presencia al trabajo que hemos hecho Es verdad que lo llevamos rodando bastante tiempo incluso bastante tiempo antes de grabarlo O sea que este ha sido un disco hecho al revés de como se hacen los discos o como deberían hacerse los discos Que es una vez que lo cuentas que lo has rodado que ya sabes más o menos dónde están los fallos pues vas y lo grabas Pues lo hemos hecho así y al final de haberlo grabado y haberlo contado y haberse editado por junio creo Pues al final del recorrido hacemos el concierto de presentación Totalmente al contrario No o si no sé Ya veremos En todo caso vamos quedó redondo El disco nos llegó a finales de junio hicimos una fiesta de entrega de ese disco a principios de julio a la gente que nos había ayudado aquí en Zamora Y entonces pues el teatro principal estaba a punto de cerrar digamos las puertas de esa programación y tal Total que cuando hemos querido pues coger un fin de semana o un viernes pues la primera fecha que nos dieron fue esta del 2 de febrero Y todo llega El 1, perdón El 1 de febrero Me he equivocado yo No, 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 he sido yo El 1 de febrero y ya estamos en ello esta semana Acaba diciembre con la pastorada algo muy tradicional y comenzamos en el teatro principal en enero también con Con los pastores Con los pastores no, a menos que no sé cómo vais a ir No, no, no No, bueno habría que preguntarle yo creo que le ha coincidido así al teatro Bueno lo de la pastorada le coincide porque más o menos por las fechas Y lo nuestro pues le ha coincidido lo que dice Alberto Queríamos que fuera un viernes porque muchos conocidos, amigos, alumnos de las escuelas y tal Pues es el día quizás que más facilidad tienen Entonces teníamos un poco la intención de darle la posibilidad de que pudieran asistir Entonces bueno, por eso lo del viernes Y ha coincidido tradicional pues bueno Nosotros no sé si somos muy tradicionales pero ahí andamos Algo sí, ¿no? Mario, tú con los viernes de fuera Bueno, al menos sacando discos lo han hecho al revés Pero la música no va a empezar por el primer compás y terminará por el último Pero con unos toques distintos y bueno la verdad es que bastante, bastante interesantes Bueno, ¿alguna novedad en cuanto a la puesta en escena que vaya a sorprender? Algo, algo, algo nuevo Bueno, pues que vamos a tener algún soporte de imágenes también Que nos van a acompañar amigos en cuatro ocasiones Realizando baile tradicional, algunos temas hasta en cuatro ocasiones Dos el grupo Bajo Duero Otro tema, los Mayaldes de Salamanca, la familia, los cuatro Y luego también va a venir una persona, Carlos Porro A bailar el tema central del disco, el arbolito florido Con la nieta de la buena marina y hija de Abel Los dos informantes del tema con el que comenzamos el disco Con lo cual, bueno, pues también habrá un poco de vidilla especial En torno a estas, a estas músicas El tema central casi, casi que es un homenaje, ¿no? Al informante No, no y sí, las dos cosas Quiero decir, todos los temas son un homenaje a las personas que nos han comunicado Nos lo cantaron cuando nosotros tocamos Solemos decir muchas veces que, y es verdad Que estamos visualizando casi las veces que estuvimos con ellos Y bueno, pues el arbolito florido en realidad lo que le da es el título también Porque decidimos en ese momento que la metáfora del árbol, de la raíz, de las flores Del ciclo vital que se renueva y demás Pues daba todo ese juego Y efectivamente, en este caso, pues la bola marina Bueno, en realidad la bola marina está en dos de los temas del disco Tanto en el arbolito florido como yo me enamoré del aire Que son los temas que nos cantó ella Y entonces, bueno, pues en los otros temas es también el homenaje a todos los demás Pero en realidad tampoco nos lo hemos planteado como un homenaje No nos lo hemos planteado como hacer un disco que fuera divertido para nosotros Que tuviera variedad y que, bueno, pues que de alguna manera pusiera en funcionamiento O pusiera en actualidad repertorios que, bueno, pues que a lo mejor están un poco más Al margen del estándar dentro de la música tradicional zamorana Entonces, bueno, aflorar ese tipo de repertorios ¿Habéis ensayado baile, música o ellos ya tienen vuestro disco y dicen Bueno, aquí nos traemos a Jambriza y a Madrid y ya los tenemos aquí No tienen problema, no tienen ningún problema para acoplarse al baile Está en el ADN de cada uno de los que participa Le funciona automático, le damos un par de vueltitas antes Pero vamos, creo que por ir más tranquilos Pero seguro que sale bien si no hacemos ninguna prueba Bueno, como decía, como se los llevan al lugar de ensayo Pues eso, que no tienen ninguna pérdida Cuando os vean dirán, lo estoy tocando diferente A lo mejor tenéis ahí el problema, ¿no? Bueno, hay que ajustar de vez en cuando algún compás y tal Pero vamos, pecátame Ya Y bueno, pues también por algo especial Cuéntale un poco de las personas que nos van a presentar O que van a estar con nosotros Bueno, pues estará con nosotros Fernando Íñiguez Que es el conductor y director de un programa de Radio Nacional De Radio 3, Tarataña Que es uno de los programas ahora mismo más interesantes En el panorama de la radiodifusión En música tradicional, folk y otras músicas Y también estarán con nosotros Araceli Sigan Que lleva también otro programa que se llama Mundofonías Que está en Radio Exterior de España Y Juan Antonio Vázquez Que son los dos que lo llevan En el programa y en la vida real Y estamos nosotros Pero bueno, el asunto es que Bueno, que les apetecía venir a la presentación Parece ser que les gustó mucho O más de lo normal O a lo mejor no tenían nada que hacer este día Y dijeron, pues nos vamos a Zamora Dijeron, pues nos acercamos a Zamora A ver la presentación y tal Y bueno, pues en este medio viaje que vamos, que estamos y tal Pues si queréis os lo presento Dijo Fernando Iñez Y a Alberto le dije, pues encantados de la vida Claro que sí Que esto redunda en... Es una suma, ¿no? Y para nosotros es una satisfacción Que nos vengan a ver en el concierto Conocen evidentemente el disco Pero para nosotros es una satisfacción Que vengan y que quieran compartir con nosotros este concierto Y los ratos de después Y bueno, pues es un... Para nosotros está bien Yo creo que también para la música tradicional Y la música que se hace en Zamora Y que adquiera estos canales Donde se amplifica Y llegamos a la radio exterior de España A Bélgica En realidad tienen... Sí, sí, sí Es un programa que hay en la radio belga En colaboración... Sí, sí, pero también México Y otros muchos países Entonces, que te programen en ese nivel Pues a nosotros nos llega de satisfacción personal Y en tanto de vanidad Las cosas hay que decir, ¿verdad? Pero también, sobre todo, porque el trabajo Y las memorias de la música tradicional Que nosotros pudimos recopilar Adquieren también ese otro altavoz Que llega a la radio Estamos encantados de que vengan Y que ayuden a que esto Pues tenga también esa otra difusión mayor Ellos van a llevar el acto A presentarlo Sí, Fernando Íñiguez va a presentar el acto Y bueno, pues les diremos a Rafedi y a Juan Antonio Que si les parece bien cerrarlo Pues estaría muy bien Se llevarán un trocito de la gala a sus programas Como para que adquiera esa dimensión Que está... De hecho, Fernando Íñiguez Ha puesto el sábado Ha puesto un tema A la sierra se marchó Y dijo que iba a estar con nosotros Y el domingo ha puesto tres temas del disco En su programa Es una cancha bastante amplia La que nos ha dado Bueno, con esta presentación Con además los bailes aquí De los grupos de Zamora Los que vienen de fuera Parece una fiesta esto, vamos Es un conciertazo Se trata un poco de que sea una fiesta Por lo menos, Alberto y yo La intención que tenemos es divertirnos Y el que no, pues allá Al teatro principal se va a ir a divertirse Sí, sí, sí Porque esto Siempre hablamos de la parte cultural De la parte de... Bueno, pues de la producción Bueno, pues que tiene la... Como parte del acerco cultural De una zona y demás La parte musical Pero hay otra cosa fundamental en esta historia Para que viva Es que nos divertamos con ello Entonces nosotros La parte nuestra La vamos a intentar poner encima Y si los demás también Se lo pasan bien Pues eso Lo que no sé yo Es si en la butaca Se van a aguantar unos cuantos Y van a querer bailar Pues que se levanten Se levanten No hay ningún problema Ninguno, ninguno Daniel Pérez Que nos dé permiso Para revolucionar un poco Lo mejor Si no nos da permiso Nos gusta más Pues sí Mario, bueno Me imagino que Vosotros por supuesto Que vais a ir al concierto Que invitar a la gente A que se pase por el principal A inaugurar la programación Pues en taquilla Ya pueden coger las entradas Que son 3 euros Si no me equivoco Así que tanto a partir de hoy Mañana ya Estarán disponibles Como el propio día del concierto Para que la gente pueda disfrutarlo Y la verdad es que A un módico precio Que hará que todos podamos Vivir esa experiencia Y ser partícipes de ella 3 euritos nada más Qué bien, ¿no? Para todos Porque el problema Como decía un dulceñero Que le pedían Un músico tradicional Le pedían que fuera A tocar al pueblo Pero que tenían poco dinero Y le decía No, el dinero no es problema Y dice Bueno, pues entonces vienes Nos tocas la alborada Luego el baile de bermudo Luego por la tarde Y dice Eh, el dinero no es problema El problema es no tenerlo Claro No hemos querido Que el problema sea no tenerlo Hemos querido Que el que no vaya Sea porque no quiere ir De lo cual es lo suyo Si no quieres ir no vas Pero que si quieres ir Que no sea por dinero Entonces, bueno Como tampoco Se trata de De llenar la alforja Sino de disfrutar un rato Con los amigos Y con la gente que le gusta esto Pues ya está Un mínimo Exactamente Bueno, 3 euritos No sé si tenéis ya Además del principal Otras actuaciones Con el arbolito florido Pues sí En abril Vamos a presentar también El disco En Noyarzum En San Sebastián Un pueblo de San Sebastián Donde hay un museo De instrumentos tradicionales Bastante importante Y bueno Pues ahí Juan Mari Beltrán Nos ha metido en la programación Y está muy bien Junto con Algunos Violinistas Tradicionales Del País Vasco El 12 me parece que es Por abril también iremos A Palma de Mallorca Y bueno Hay unas cuantas fechas por ahí Pues sí Para ir viajando Por España Ir contándolo Eso, ir contándolo Ir viendo este arbolito No sé si vamos a poder David Acabar Este trozo de tradición 2.0 Y estoy hablando Con mi compañero Que ustedes no ven Para escuchar Este arbolito florido Y bueno Ver alguna imagen Ahora me lo Me lo dirá Sí, me parece que sí Bueno chicos Que eso Que sea Que sea toda una fiesta Sí Así lo vendemos El viernes A las 8 y media En el teatro principal Este viernes 1 de febrero 3 euros por entrada Así que nada Y que la gente Que no tenga el disco Supongo que se va a hacer Con él allí Sí, sí Algunos también Algunos nos quedan Algunos no Todavía Bueno Pues tenemos que Alcázar No muchos pero algunos quedan Chicos gracias Por volver Y por escucharnos Un placer Estar aquí Que de fiesta al viernes A las 8 y media En el teatro principal Muy bien Gracias por venir Mario Nos vemos la semana que viene Creo que con algo de Aguedas ¿No? Sí, vamos a seguir Con la fiesta Claro, claro Bueno, nos quedamos Con uno de los temas De este disco De Jambina y Madrid Arbolito florido Y nosotros continuamos Porque nos quedan muchas cosas Por delante todavía En busca de sus pichones Que hayan quedado En el palomar Una palomita blanca Como la nieve Como la nieve Como la nieve Baja al río A beber agua A bañarse quiere Bañarse quiere Bañarse quiere Vive tu paloma blanca Reina de todos los palomar Que se casará contigo Para entregarle Puertas y llaves Música Música Para entregarle las llaves Y para ir a las Filipinas A comprar buenos molinos Que fabricaran buenas harinas Paloma revoladora No vayas tarde A la Alameda Que van a venir los guardias Te prenden pronto Y te llevan presa Música A la Alameda A la Alameda A la Alameda Música 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 Música